Muy buenas noches, llegó la hora de actualizar las noticias en 90 segundos. La Procuraduría y víctimas de Odebrecht pidieron que se envíe a la cárcel al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. Un juez definiría en las próximas horas si envía o no a la cárcel al exfuncionario. Atendí más de mil personas del sector privado y casi 300 personas entre líderes políticos y funcionarios regionales. Ese es el trabajo del presidente de la ANI, es entenderse con la clase política, con la clase empresarial y eso era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Hay una falta de entendimiento de los hechos y eso es lo que vamos a aclarar el día de hoy. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, descartó la venta de la compañía Propilco, empresa dedicada a transformar químico que produce la refinería de Cartagena, Reficar. Fue una idea que se discutió a finales del año 2015, comienzos del año 2016, pero que ya en los últimos meses, a lo largo de todo este año, la empresa, liderada por su propia administración, llegó al convencimiento de que no era necesario. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tratará de evitar la reelección presidencial ilimitada a través de un referéndum para cambiar la Constitución, lo que podría bloquear las aspiraciones de su antecesor, Rafael Correa, de regresar al poder. Ampliación de estas noticias en nuestra emisión central a las nueve de la noche.